La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara contará en 2018 con un presupuesto orgánico de 19.229.981,67 euros con el que se impulsarán la limpieza y el mantenimiento de los parques y jardines, las inversiones en obras y las subvenciones a entidades sociales, deportivas y culturales. El Teniente de Alcaldía de San Pedro, Rafael Piña, el Consejero de Hacienda, Manuel Osorio, han presentado unas cuentas para el próximo ejercicio que jamás ha tenido San Pedro, según han destacado. Buenos días, agradeceros vuestra presencia a esta convocatoria de prensa, que se trata hoy de anunciaros o hablaros del tema de los presupuestos que tendremos para el año 2018 en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y Distrito 1. Tal como anunciamos y pedimos el voto en su fecha con un programa electoral, nuestra ADN, la parte más importante de lo que nosotros decíamos en aquella fecha, es que trabajaríamos para que tanto San Pedro como el resto de distritos o tenencias de alcaldía del término municipal de Marbella tuvieran dos partes fundamentales. Una era competencias para poder gestionar dentro del ámbito en el que se mueven y otra parte para nosotros fundamental, que era tener presupuesto. Con el día a día también nos hemos dado cuenta que hace falta otra parte fundamental, que es también el tener suficiente personal para poder gestionarla. Tenemos dos partes de esta idea o de la petición que le hicimos a los vecinos y eran las competencias. Las tenemos, bastantes competencias para trabajar bastante con bastante desagos por nuestro pueblo. Ahora tenemos presupuesto, pero nos queda una parte importante que también estamos trabajando en ello. Llevamos también un tiempo trabajando en ello y es tener el suficiente personal para poder gestionar tanto las competencias como el presupuesto. ¿En qué cambia el presupuesto de lo que hemos tenido el año pasado o en estos primeros años sobre el presupuesto que tendremos en el 2018? El presupuesto en estos años, sobre todo en el 2017, era un presupuesto vinculado. Estaba absolutamente vinculado a las delegaciones de Marbella, en los cuales ellos gestionaban un 70% y San Pedro de Alcántara gestionaba el 30%. Pero las decisiones se tomaban allí, de cómo se iban a hacer ese tipo de gestión, aunque nosotros también hemos participado en ellas. Con el nuevo presupuesto de la tenencia de Alcaldía-San Pedro y Distrito 1, pues lo que también cambiamos es que ese 30% que nos corresponde hemos decidido nosotros dónde se gasta. El presupuesto del 30% total de lo que tenemos, evidentemente, competencia. En lo que no tenemos competencia no ha sido así, ¿no? Pero yo creo que el número de competencias en San Pedro se ha elevado bastante y yo creo que, de alguna manera, también el presupuesto que nosotros hemos decidido a qué áreas va a ir, pues también se va a notar en este año que viene de una manera también muy importante. También tenemos que deciros, que yo creo que es muy importante, es que este tipo, este sistema, no es un pacto o no se ha llegado con el Partido Popular. Estaba en nuestras propuestas de OSP, en las negociaciones de pactos, tanto con PSOE como con el Partido Popular. Y lo que sí tenemos que congratularnos es de que hemos roto los escollos que nos hubiésemos podido encontrar en aquel anuncio que hizo Costa del Sol, si puede, en un momento dado, sobre todo con el tema de la zona azul, cuando dijo que este año si se renovaba la zona azul, que así se hizo por parte de Miguel Díaz, de Izquierda Unida, que no iban a tener el apoyo a los presupuestos de la tenencia de Alcaldía, del ayuntamiento en general. Por lo tanto, este escollo ha sido uno de los que hemos salvado y hemos podido tener unos presupuestos en tiempo y forma. Por lo tanto, para nosotros eso es algo también exponencialmente importante. Luego yo, hablaros en general, voy a dar las cifras más a grosso modo, ya Manolo y Dani os dirán un poco las cifras, de qué manera se han repartido. En el presupuesto, cuando alguien lo vea, verá que tenemos aproximadamente 19.200.000 euros para este próximo año 2018. Es decir, que para nosotros eso es una parte importante. Jamás, jamás la tenencia de Alcaldía, en la historia de la tenencia de Alcaldía, en la época democrática, ha tenido un presupuesto como el que vamos a tener este año. Pero, aparte de eso, tendremos también que hacer mención a que tendremos también, como este año, o similar a este año, en inversiones sostenibles, hemos tenido un presupuesto de 3 millones y medio, que habría que sumarlo a estos 19 millones. Más este año, en los pactos también que se hicieron, tanto con el Gobierno de Pepe Bernal como en el de Ángeles, los dos primeros años, los dos primeros años se hizo todas las inversiones por parte de Hidralia en sistema de saneamiento, se hicieron en Marbella, condicionado a que este año la inversión completa se haría en San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, tenemos que contar con otro millón más, más, aparte, las inversiones que vendrán desde Diputación, que todos los años, pues, vienen un número importante. Este año, si no recuerdo mal, eran aproximadamente unos 600.000 euros que se van a hacer en plan de asfaltado. El año anterior, pues, tenemos dos obras que todavía están pendientes de iniciarse, que son de Diputación, como es el Centro Cultural Gastronómico, lo que denominamos popularmente como Centro de Mercado Gourmén en la zona del Boulevard, y las obras que empezarán en pocos días en la zona de…, en el segundo tramo de la Marqués de Herduero, junto a Luis Braille. Por lo tanto, yo creo que esas inversiones en San Pedro de Alcántara, gastos corrientes, insisto, no las hemos tenido jamás en la vida y yo creo que ni se habían soñado, ¿no? Insisto, también hay que decirlo, que es de la parte que tenemos delegada. Es decir, el presupuesto del ayuntamiento son 240 millones, si no recuerdo mal, 19 millones parece que no es lo suficiente, pero es que no tenemos todas las delegaciones. Voy a poneros un ejemplo en cuestión, porque últimamente hay demasiados comentarios que se hacen y se vierten, y es que nosotros decidimos dónde se hacen las obras. Ahora, después, la gestión de las obras, es decir, los pliegos, las condiciones, el seguimiento, la dirección técnica de las obras, siguen centralizadas en Marbella. Es decir, eso no ha cambiado, ni cambia, ¿no? Hasta que nosotros no tengamos…, por eso estamos hablando ahora de que la parte fundamental en la que vamos a trabajar desde aquí a final de año y parte del año que viene es en que tengamos el personal suficiente para poder también ejercitar la gestión y hacer desde aquí pues ese seguimiento de las obras, si las lozas han quedado bien puestas, si el color de las lozas es el adecuado, si la fuente pierde agua. Todos estos temas todavía no lo tiene la tenencia de alcaldía. Por lo tanto, esto yo quiero dejarlo muy claro, porque hay veces que parece que nuestros propios ciudadanos, los ciudadanos de San Pedro de Alcántara, creen que la tenencia de alcaldía es un ayuntamiento con todas las competencias y ahora mismo es inviable, porque repartir el personal entre Marbella y San Pedro para que podamos hacer la gestión directa desde aquí ahora mismo no sería lo más lógico. Por lo tanto, estamos buscando fórmulas para que esa gestión se lleve al día a día de una manera más eficaz, pero todavía no las tenemos. Y yo ya no hablo más. Espero que ahora Manolo y Dani os amplíen el tema de cómo se han elaborado los presupuestos y además las cifras las dirás, ¿vale? Por su parte, Manuel Osorio ha destacado la evolución de los presupuestos en San Pedro, pasando de los 600.000 euros del 2015 hasta los 19 millones desde el próximo ejercicio. Ha recordado que en 2016 las cuentas se situaron en el 4,5 millones y en 2017 en los 7,3 millones de euros, lo que representa un incremento sustancial. Estos presupuestos nos permitirán trabajar de forma más descentralizada, poniendo mayor énfasis en la limpieza y en el mantenimiento de los parques y jardines para dar respuesta a las demandas vecinales, ha señalado. Bueno, muchas gracias. Buenas a todos. Yo creo que puedo añadir algunas cositas más. A nivel de números, evidentemente, para ya más pormenorizados los dará ahora Dani, os daremos unas cifras así por encima. Yo creo que lo que hay que resaltar o decir en un principio es lo atípico de esto y hablemos desde el punto de vista de San Pedro. Yo decía cuando presentaba los presupuestos, en este caso con la alcaldesa, que eran unos presupuestos atípicos por dos motivos que han resaltado mucho. Es el primero, el incumplimiento del techo de gasto. Y el segundo, este, la posibilidad de que San Pedro sea la primera vez que tenga un presupuesto totalmente a nivel orgánico para que pueda trabajar de forma totalmente autónoma o descentralizada, lo más descentralizado que se ha podido hasta ahora. Yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar en este caso, en este año. Como bien decía Rafael, hablábamos de la evolución que ha estado teniendo, en este caso, los presupuestos en estos últimos años. Decir que en el primer…, hablamos del ejercicio 14 o 15, no llegaba ni al millón de euros la tenencia de alcaldía. No llegaba ni a ese dinero que tenemos ahora. Decir que en el 16, por dar alguna cifra, en el 15, estábamos hablando de unos 600.000 euros. En el 16, estábamos hablando sobre unos 4 millones y medio de euros. En el 17, pasó a unos 7.300.000. Y estamos hablando ahora que en el 18, son 19.200.000 más todas esas partidas de las que hablaba en este caso Rafael, ¿no? Cómo son las inversiones sostenibles y cómo son las diferentes, bueno, pues inversiones que vienen de otras instituciones, ¿no? Nosotros, en este caso, como bien dice él también, nosotros ese 30% o ese 30% de las competencias que tenemos lo hemos querido, bueno, pues repartir en…, bueno, pues como hemos creído nosotros más oportuno. Nosotros le hemos puesto mucho énfasis al tema de lo que es la limpieza, el mantenimiento de parques y jardines. Y, bueno, para ello lo que procuraremos es darle respuesta. Como yo decía, yo creo que eso ha sido algo…, es algo generalizado, ¿no? Es algo generalizado tanto aquí en San Pedro como en Marbella, tengo que decir. Lo digo por…, a la hora de confeccionar también los presupuestos a nivel genérico, ha sido algo en que la gente está muy sensibilizado con esas cuestiones. Y entonces nosotros también hemos puesto un acento muy…, hemos querido volcarnos también en esta…, en esta…, en este área en concreto, ¿no? Y para eso, bueno, pues nosotros no vamos a tener ningún problema en complementar servicios. Nosotros creo que por encima de todo están las exigencias o las peticiones de la ciudadanía o lo que requiere la ciudadanía. Y si nosotros ahora mismo, con los servicios que tenemos, con las posibilidades, con los recursos que tenemos, no nos da para dar esa respuesta a los ciudadanos, bueno, pues si tenemos que complementar, complementaremos. Yo creo que esto es uno de los datos a tener en cuenta. Y también en temas de subvenciones, gestión de subvenciones. Nosotros hemos querido, en un momento dado, pues darle un pequeño incremento a todas las subvenciones, desde, llámese a las deportivas, a las culturales. Hemos querido dar una respuesta también a las sociales, a todas, todas. Todas las, en este caso, las subvenciones que se vinieron dando en ejercicios anteriores, pues han tenido un incremento importante. Algunas en mayor o menor medida, en función un poco también a las necesidades que han sido de las diferentes asociaciones y eso. Yo creo que, por mi parte, en este caso, antes de dar cifras y nada, porque esas cifras quiero que las dé, en este caso, Dani, los detalles de cada una. Decir que ha sido un trabajo muy duro, ¿eh? Ha sido un trabajo muy duro. Algo que parece y se adivina tan sencillo, por sistema, por, vamos a decir, por deformación profesional, tal y como se ha venido trabajando históricamente, que nunca hemos tenido un presupuesto para nosotros, para San Pedro Alcántara, pues ha sido muy, muy difícil. Y ya no solo eso, sino también por la legislación vigente. La legislación vigente nos ha complicado muchísimo la vida a nosotros, donde nos ha limitado el que podamos nosotros, en un momento dado, pues haber hecho los presupuestos, pues incluso estos años atrás, ha sido muy, 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 muy costosos. El empeño es lo que ha podido con eso y decir también que nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer, porque es lo que hablaba Rafael y lo que quiero enfatizar yo también. No hay, no se puede decir que son unos presupuestos totalmente independientes, porque hay áreas que todavía tenemos esa dependencia de Marbella. Pero sí decir que queda mucho. Conforme hemos venido aprendiendo estos últimos ejercicios, nos ha servido para, bueno, para ir aprendiendo, para ir curtiéndonos, para saber dónde estaban esas necesidades, de dónde teníamos que sacar y dónde podíamos, bueno, pues, sacar o sacar para nuestros presupuestos. Hay que decir que hemos sido, creemos que hemos sido muy solidarios, en este caso, con Marbella, con los equipos de gobierno con los que hemos gestionado, que hemos luchado, en este caso, desde mi persona y en este caso, acompañado también estos últimos meses con Dani, con la misma vehemencia, por sacar los presupuestos de Marbella como los de San Pedro. Pero teníamos muy claro lo que queríamos y es, bueno, pues, lo que hemos hecho hasta ahora. Conforme vayamos consiguiendo competencias, conforme vayamos armando lo que es la tenencia, armándola de estructura para poder ir asumiendo más competencias, que no dude que esa balanza se irá inclinando hacia donde tiene que ser, que es hasta conseguir lo máximo posible y hacerlo, bueno, pues, de la mejor manera posible para que San Pedro tenga lo que se merece. En cuanto a cifras, le voy a pasar a Dani para que Dani dé ya los números ya pormenorizados y después ya, pues, contestaremos las preguntas que queráis, ¿vale? Vamos a mirar. Antes, la delegación de deportes, vamos a poner cifras, ¿no? Pues, tenía su presupuesto de organización, pues, de todo lo que tenían ellos, en gastos corrientes, subvenciones, etcétera, nos correspondía el 30%, pero ellos decidían cómo se había hecho esa subvención. Yo siempre pongo el ejemplo, perdón, esa subvención, ese gasto, ¿no? Pongo el ejemplo, ya lo he puesto varias veces, lo voy a poner otra vez más, ¿no? Imaginaros que Marbella decide que tiene que comprar 10.000 euros en albero. Y nosotros decimos, bueno, y nosotros nos corresponderían 3.000 euros en albero. Y nosotros decimos, y si nosotros no tenemos dónde gastar el albero, ¿para qué queremos 3.000 euros en albero? Eso es lo que hemos estado haciendo durante estos dos años. En el 2016 y 2017, todo estaba centralizado, Manolo Osorio lo ha explicado, es decir, estaba todo visto desde allí y nosotros no teníamos ni idea de cuáles eran los gastos reales que teníamos en la tenencia de alcaldía. Hoy ya sabemos cuáles son los gastos reales. Entonces, de ese albero, nosotros lo que hemos decidido es que esos 3.000 euros que tenemos para la tenencia de alcaldía de San Pedro, en vez de gastarlo en albero, lo vamos a gastar en subvenciones para los colectivos sociales. Es decir, eso es lo que se diferencia de tener ese 70-30 vinculado, que simplemente estaba vinculado a las decisiones que se tomaran en la delegación de Marbella, ahora que nosotros del 30% de las competencias que tenemos, lo que hemos decidido es cómo gestionarlo, pues esta parte va para acá, esta va para allá, entonces tenemos un presupuesto más real de las necesidades que durante el 2016 y 2017 hemos ido escultando, viendo dónde están los gastos, dónde están las necesidades, qué nos demandan los ciudadanos, y hacia ahí es donde hemos ido llevando el presupuesto. Yo quería decir también algo que se me ha olvidado comentarlo antes, ahora seguimos con las cuestiones, y es que esa parte también que se ha dicho, se ha vertido por parte de algún grupo político sobre el tema de la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Eso sigue estando exactamente igual y amplificado de una manera muy importante, porque se crean en los distritos las mesas de trabajo, donde hemos dejado los presupuestos bastante abiertos, es decir, a muchas de las partidas presupuestarias, sobre todo en temas de inversiones, no le hemos puesto unos nombres concretos para que después en esas mesas de trabajo, parte de las partidas presupuestarias que hay, se tomen decisiones por parte de las distintas mesas en qué lo vamos a invertir. Esa es una parte fundamental en este tema. Y luego también queda que la Junta de Distritos decidirá si alguna de esas cuestiones se van a pedir, se van a hacer petición popular a la ciudadanía para que ellos decidan cuáles son las inversiones que más convenientes son para San Pedro. Por lo tanto, el tema de participación ciudadana os garantizamos que continúe estando en estos presupuestos. Ahora podemos continuar con las preguntas, si tenéis alguna más. ¿Y cuál es el personal que tendrá la tenencia en donde inversen? Pues actualmente, aparte del personal de mantenimiento, que la verdad es escaso, es decir, cuando hemos estado hablando y negociando con las distintas delegaciones, pues nos encontramos que es verdad, que es que todos tenemos unas necesidades de personal bastante importantes. Entonces, es lo que ha hablado Manolo. Al decidir, bueno, pues que no va a poder venir el suficiente personal funcionario, laboral o trabajadores del ayuntamiento, porque no hay muchas posibilidades de ellos, pues la idea es complementar servicios, pues contratando a algunas empresas, pues que nos hagan los mantenimientos, planes de seguridad en temas de, por ejemplo, de jardines, porque tenemos algunas necesidades de cerrar, abrir parques, etcétera. En temas de sociales, en temas de decir, vamos a complementar algunos servicios, porque no tenemos el suficiente personal, ni en Marbella ni en San Pedro, como para tener la gestión perfecta que es la que queremos para nuestra ciudad. Entonces, el número, ahora mismo yo no te lo puedo decir, no sé si Dani lo tiene. El número, exactamente, yo creo que hablábamos de que había unos 200... Te voy a decir una típica de novedad. ¿Te importa que te lo mire después? Sí, lo que más me parece... Bueno, también quería preguntar cuál es el personal, al que entiende la tenencia de alcaldía que debe tener. Bueno, mira, yo sigo poniendo ejemplos, ¿vale?, para que veáis. Nosotros, por ejemplo, en urbanismo tenemos delegado, pues el tema de licencia. Nosotros tenemos licencia, pero el urbanismo es más amplio. El urbanismo está en infraestructura, el urbanismo tiene planeamiento, es decir, y esas áreas no están. Si por eso quiero que veáis que no es que está todo. Por eso he hecho e incidido antes que esto no es un ayuntamiento, que simplemente hay una serie de competencias delegadas que vamos dotándolas del personal suficiente, pero sin hacerle daño a Marbella. Hay otras, por ejemplo, como he hablado también otras veces, que fiesta es una delegación que tiene su propio personal. No lo tenemos en San Pedro, pero cuando llegan las fiestas de San Pedro, ese personal de fiesta se pone a disposición de la tenencia de alcaldía y nosotros somos los que marcamos las directrices de cómo se tiene que hacer las fiestas. Esto se va a hacer en algunas otras áreas también, en derechos sociales. No tenemos psicólogos aquí, psicólogos allí. Lo que tenemos los vamos compartiendo de una manera eficaz. Es decir, que en muchas de las áreas lo que hacemos es compartir el personal. Ahora, ¿qué vamos a aumentar, que estamos ahora trabajando en ello? Pues a partir de… por lo menos queremos que a primero de año en San Pedro de Alcántara ya haya un secretario interventor, tengamos un área de contratación donde tengamos personal de contratación, personal de bienes, personal de contratación de personal para, de alguna manera, cuando tenemos vacaciones de nuestra gente, tengamos prevista con las bolsas de trabajo el personal que lo va a sustituir, o por ítem, capacidad transitoria de algún personal, tener las cubiertas para que no se note esas bajas laborales que tenemos en pico. Pues todo esto, para la hora de la gestión, pues tendremos que tener personal para hacerlo. ¿Pero nosotros lo haremos todo? No. Nosotros a lo mejor armaremos los expedientes, se trasladarán a Marbella y Marbella será el que haga los concursos, las licitaciones, las contrataciones, etcétera, etcétera. Si vamos dando pasos, esto no es llegar, igual que llegamos el primer año, no estamos en el quinto escalón, estamos dando pasos poco a poco para llegar. Y en tema de personal, pues poco a poco iremos teniendo el personal suficiente. Ahora mismo, el personal que se está trasladando a San Pedro de Alcántara en estos meses, desde agosto, desde finales de agosto hasta ahora, es el personal que ha pedido voluntariamente venirse a San Pedro. El siguiente paso que vamos a tener es hacer un concurso, una especie de concurso, una convocatoria de las plazas que necesitamos en San Pedro para el personal que quiera venirse a San Pedro. Y cuando tengamos más o menos esa estructura realizada, pues ya veremos qué pasos damos el siguiente para tener el personal suficiente en San Pedro de Alcántara. Entonces, no te podemos dar cifras exactas, porque no están todavía. Es decir, sí, ha habido ya personal que ha venido, pero todavía tiene que venir algún personal más. Y ya está dotado en el presupuesto de la tenencia de alcaldía de San Pedro. Que eso también es importante. Es decir, porque muchas veces las plazas que estaban vacantes no estaban dotadas. Ahora tienen dotación económica para en el momento que venga alguien a San Pedro esté dotada la plaza en San Pedro de Alcántara. Las subvenciones que conceden a la tenencia son nominales, no son a un concurso público, como ha estado con este partido. Exacto, pero el motivo es también muy simple. Nosotros hemos estudiado las necesidades de las propias asociaciones y colectivos sanpedreños. Varían muy poco de lo que han hecho en años anteriores y lo que hemos hecho es aumentarle la dotación y no entrar en un concurso precisamente por la falta de personal. Es decir, para hacer un concurso tienes que hacer los pliegos, tienes que pedir toda la documentación a estos colectivos, tienes después que tener una mesa para que decida cuál es la puntuación de cada uno de ellos y luego tienes que gestionar todas esas subvenciones. Eso te duplica o te triplica el trabajo. Al no tener ese personal, la decisión que tomamos en la tenencia era de hacerlas este año las subvenciones nominativas en función de que las actividades que se están haciendo por los clubes deportivos, los colectivos culturales, las asociaciones de derechos sociales prácticamente siguen siendo los mismos. Por lo tanto, lo que hemos hecho, como ha dicho Manolo, es aumentarles un poco y darlas directas para evitar toda esa gestión que se hace cuando lo haces de la otra manera. No es porque nosotros hayamos tenido esa intención de no hacerlo en plan concurso, sino por la falta de personal para que los expedientes sean mucho más ágiles a la hora de hacer todos estos trámites. Pero yo lo que sí os aseguro es que ya nadie que pida una subvención va a tener que ir después a llevar los justificantes, los documentos, se tiene que desplazar a Marbella. Directamente se va a hacer toda la gestión en San Pedro. Entonces, si quieres que te ponga un titulado y tu pregunta es por falta de gestión, por falta de posibilidad de gestión... Los titulares los ponen, rapaz. Ya, pero no te digo que lo pongas... Si quieres que lo resumas, es decir, por falta de personas para poder destinarlo, hemos tenido que hacer las nominativas. Y para el señor Osorio, también tiene una pregunta en margen de la rueda de prensa y es sobre la crítica que hizo ayer, Susana Díaz, en una emisora de radio, con un poco criticando que Marbella pueda romper el techo de gasto y otros ayuntamientos no, y ella abogó porque a un ayuntamiento se le permite romper el techo de gasto que se le permite a todo. No nombró explícitamente Marbella, no, pero bueno, no lo hizo, no lo hizo, pero bueno, parece a ser que se sobreentendía. Y es lo que yo he comentado otras veces, quizás en otras ruedas de prensa. Eso es un juego, eso es un juego en el que están inmersos los grandes grupos políticos. Es decir, aquí ahora me toca a mí gobernar y a mí me toca criticar, a mí me toca criticar y ahora me toca gobernar. Depende de dónde te pille, así están. Cosas de las que siempre hemos venido nosotros huyendo. ¿Qué puedo decir yo de eso? Porque nosotros lo único que vamos a hacer, lo que se hizo en un momento dado por parte del ayuntamiento fue acudir al ministerio a decir la casuística que teníamos. Eso fue lo único que dijimos. Nosotros fuimos allí al ministerio a decir, mire, nosotros tenemos, porque como yo ya dije en la presentación de los presupuestos, ya el Partido Socialista sabía que iba a incumplir. Ellos iban a incumplir, si seguíamos, íbamos a incumplir el techo de gasto. Lo sabían a la perfección, porque ya no los venía advirtiendo el interventor. Porque la inejecución iba haciendo ya, el 16 fue menos, el 17 no sé, esperemos que la inejecución no sea tan alta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Del 15 al 16 se bajó mucho, entonces ya sabían que íbamos a incumplir. Sí, lo sabía perfectamente. Y además, en un momento dado, yo quiero recordar, y lo digo aquí abiertamente, que decíamos, bueno, pues si se va a incumplir, pues lo incumplimos por lo que necesitemos es incumplirlo. Es decir, que ya se sabía de primera mano. ¿Qué es lo que le toca ahora mismo? ¿El Partido Socialista es lo que le toca ahora mismo? Lo que hace, que no toca eso, que yo particularmente no comparto. Yo creo que mi grupo tampoco compartimos. Aquí no toca crear alarma ni nada, pero es lo que está haciendo. Está creando alarma con el personal, está creando alarma con toda la gente, con el municipio, pero no es así. ¿Qué es lo que ha tocado? Pues le ha tocado pinchar a uno y a otro. Y nosotros lo único que fue ir al ministerio y decir, mira, tenemos esta situación. Y se extrañaban mucho porque teníamos, bueno, la liquidez que todo el mundo sabemos que tenemos, que tenemos la deuda estructurada, que está todo. Y entonces se dijo, mira, si vosotros vais a incumplir el techo de gasto, eso os va a conllevar a que después tendréis que hacer un plan económico-financiero. En ese plan económico-financiero, bueno, pues en función de lo que cedáis vosotros después, ese techo de gasto, pues tendrá que ser más duro o menos duro. Procuraremos hacerlo. Es decir, que nosotros lo que fue fue tener un contacto con el ministerio. A nosotros se hizo consultas también, a ver de qué forma podíamos hacerlo por escrito. Pero como nosotros, vosotros sabéis que hay muchos ayuntamientos del PSOE que están incumpliendo la regla del gasto y del Grupo Popular y de otros grupos políticos. Es decir, ¿qué se está haciendo? Entonces, lo de la señora, en este caso Susana Díaz, ha sido una continuidad a lo que está haciendo ahora mismo el PSOE con Marbella, en este caso al PSOE de Marbella, que es criticar lo que está ahí porque es lo que le toca. O porque es lo que quiere hacer, que no es lo que toca, perdón. ¿Y qué tocaría entonces? Pues yo tocaría por lo que hemos dicho siempre. Nosotros hemos invitado, invitamos hace dos años y medio a rimar el hombro entre todos. Invitamos hace seis meses a rimar el hombro entre todos. Y si el PSOE en vez de estar criticando o el Grupo Popular está criticando hace unos meses, cuando estaba en la oposición, hubiésemos estado todos empujando, pues ya les digo yo que esto iría muchísimo mejor. Porque lo único que hacemos es refugiarnos cuando hay una problemática, porque hay problemas de calao en el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene problemas de calao, tiene problemas serios, de estructura, de muchas cosas, que si esto se resuelve, entiendo yo, como ya he dicho otras veces públicamente, sentándonos todos juntos. Pero como los grupos políticos, al uso, lo que les va es, y tú más, sea para donde sea o esté donde esté, nunca llegaremos a hacer eso. Nosotros estamos ahora mismo en una postura que nunca hemos engañado a nadie, ni engañamos porque actuamos con muchísima lealtad ante el PSOE, ante Izquierda Unida, trabajamos con muchísima lealtad hasta el último día, hasta el último minuto, y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer ahora mismo con nuestros socios de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tocaría ahora mismo? Pues lo que toca es trabajar, pero debemos trabajar de todos. ¿Por qué tú cuando estás en la oposición tienes que destruir? Yo no lo entiendo, yo particularmente no lo entiendo. Mi grupo no lo entiende. No lo entiende porque venimos diciendo que desde primera hora hemos sido gente de todos los colores. Aquí hay gente de todos los colores. Es un, vamos a decir, tutti-frutti, por no decir arcoiris. Tutti-frutti, somos tutti-frutti. Lo tenemos de todo. Y nosotros tenemos un factor en común que es de San Pedro. ¿Y qué es lo que nos ha llevado? Pues mira lo que nos ha llevado. Ese trabajo en común de gente que comparte políticas de izquierda, de gente que comparte políticas de derecha, de gente que comparte políticas de los extremos, más extremistas, que piensa diferente que yo, que Rafael, que Dani, que todo, que todos los compañeros que estamos aquí. Nos ha llevado a que San Pedro tenga sus presupuestos. Doce millones, diecinueve millones y pico más sus tres aquí. Eso es lo que nos ha llevado. Y si encima toda la ciudadanía que tenemos aquí, esas personas que son tan críticos, tan duros muchas veces, con los propios sanpedreños, si empujasen también en el mismo sentido, ya os digo yo que a nosotros nos iría todo muchísimo mejor. Mucho mejor a la hora de confeccionar un presupuesto, muchísimo mejor a la hora de hacer políticas sociales, mejor a la hora de hacer turismo, mejor a la hora de todo. Sumar, 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 sumar y no restar. Para mí esa es la política que valdría. ¿Alguna más? Os he callado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Se está quedado, se está quedado. No, yo lo veo.